un saludo para los pregoneros que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy domingo 8 de mayo del año 2022 vamos con información pregoneros porque nunca mejor dicho nunca mejor aplicada esta frase tan popular en las redes sociales nunca esperamos nada acerca de ellos pero siempre logran decepcionarnos así el inay se lanza contra el presidente andrés manuel lópez obrador habría comenzado el inay una investigación en contra del presidente andrés manuel por divulgar datos privados de carlos loret de mola ya les llegaron al precio hasta el propio latinos lo da a conocer a través de sus cuentas oficiales inay comienza investigación de oficio contra amblo por violación de datos personales de carlos loret de mola y así varios medios de comunicación la silla rota inay investiga a lópez obrador por revelar información privada de carlos loret de mola el universal vea nada más otro pasquín al igual que el reforma inay inicia investigación por la divulgación pública de datos privados del periodista carlos loret de mola por parte del presidente andrés manuel lópez obrador esto es lo que está siendo tendencia a través de las redes sociales y también de todos estos medios corporativos inay inicia investigación por la divulgación de amblo de datos privados de carlos loret de mola hágame el favor se trata de una investigación de oficio por la divulgación pública en la mañanera de un documento oficial con datos privados del periodista así lo dan a conocer los medios de comunicación el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos el inay inició una investigación de oficio por la divulgación pública que el presidente andrés manuel lópez obrador hizo de un documento oficial con datos privados del periodista carlos loret de mola durante una conferencia mañanera vea nada más en un oficio enviado por el inay a la unidad de transparencia de la oficina de presidencia de la república se informa que el pasado 21 de abril se inició de oficio el expediente de investigación previa del sector público referido el oficio firmado por el director general de evaluación investigación y verificación del sector público del inay césar vallarta paredes destaca que el número de expediente es este es el siguiente en este expediente referido se señala que en la conferencia mañanera en palacio nacional del pasado 7 de abril el titular del poder ejecutivo federal difundió e hizo pública la reproducción de un comprobante fiscal cfdi expedido a nombre de una persona física carlos loret de mola álvarez aquel cfdi que expuso el presidente andrés manuel lópez obrador esto es lo que está señalando el inay en dicho documento obran datos personales del periodista como lo son su rfc el registro federal de contribuyentes nombre de receptor en la descripción de la operación de si consignada en el comprobante fiscal el importe el comprobante el sello de digital del cfdi etcétera que lo hace identificable siendo un elemento probatorio que permite a la dirección general tener certeza de que tuvo lugar la divulgación de datos personales que nos ocupa se subraya por parte del inay que se corroboró que se trata de un comprobante fiscal vigente y que coinciden con los datos expuestos en los con los registros ante la autoridad fiscal mexicana a partir de los elementos anteriores se cuenta con indicios suficientes para el inicio de una investigación previa en materia de protección de datos personales con el objeto de corroborar que el tratamiento de datos personales que nos ocupa se llevó a cabo dentro del marco legal aplicable a lo que establece en los artículos sexto y dieciocho constitucionales cabe recordar que el pasado 7 de abril el presidente andrés manuel exhibió durante la conferencia matutina una factura de compra de un departamento que hizo el periodista en una pantalla exhibió el documento fiscal y dijo que en 2019 loret de mola se hizo de un departamento por el que afirmó pagó 24 millones de pesos en una sola exhibición y donde el notario fue ignacio morales lechuga ex procurador general de la república pues algo tiene mis estimados peroneros ya hizo la chamba el inay al parecer y con toda esta información ahora se van en contra del presidente andrés manuel lópez obrador vamos a recordarlo porque si era este era este momento donde el presidente andrés manuel lópez obrador había exhibido vea nada más carlos loret de mola pagó más de 20 24 millones de pesos por un departamento su notario fue el salinista morales lechuga am lo muestra la factura esto es de lo que está quejando ahora el inay y por eso se lanza con todo en contra del presidente andrés manuel lópez obrador ocho hectáreas es todo el terreno pero se dividió él tiene nada más como tres hectáreas y media como 35 36 mil metros cuadrados nada más que son como tres veces la quinta de la quinta de la quinta de palenque que tiene 12 mil metros cuadrados este tiene 36 mil en valle de brazo y una casa una mansión con una alberca que la casa esa que rentó jose ramón y su esposa y la alberca pues parece una bañera en comparación de la alberca de flores de mola pero lo mejor es que aclare cuánto tiene porque tengo porque aquí llega información tengo una factura de un departamento que compró departamento en el dos mil diecinueve cuyo notario fue un político salinista morales lechuga ¿saben cuánto pagó? en el diecinueve hace dos años y medio tres años veinticuatro millones de pesos ¿cuánto vale un departamento del infonaviso? quinientos mil pesos ¿cuánto? quinientos mil quinientos aquí estamos hablando de 48 se aventó una unidad habitacional completa Ignacio Morales Lechuga el notario ¿cuánto vale un departamento del infonaviso? pues ya lo tiene mis estimados perdoneros esto es lo que ya hizo enojar al INAI por exhibir esta factura vigente por parte de Carlos Loret de Mola ahí lo tiene mis estimados perdoneros veinticuatro millones de pesos por este departamento inmuebles Abel vea nada más Carlos Loret de Mola Álvarez su RFC y toda su información por esto ahora se lanza con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador e inicia inicia esta nueva campaña en su contra ahí lo tienen mis estimados perdoneros pues bueno hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento más adelante más información y más videos si de información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan información nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!